¿Cómo usar las frases de inicio? Parte 5 Hoy te enseñaré las dos últimas frases de inicio. Para que completes todo tu repertorio. Espero que hayas estado practicando todas las anteriores. Porque, como siempre te repito, solo con la práctica conseguirás llegar a dominarlas. Y ya sabes que si dominas las frases de inicio tendrás mucho camino ganado. ¿Qué tal te está yendo? Seguro que bien. En nuestro video de hoy te voy a hablar de las siguientes dos frases de inicio. 1. Frases de inicio en forma de roleplay. 2. Situacional. ¿Estás preparado? Comencemos. Como siempre. Por el principio. 1. Frases de inicio en forma de roleplay. ¿Qué es un roleplay? No es más que un juego entre dos o más personas en el que cada una de ellas toma un rol, y lo ejecuta durante cierta interacción. Se puede hacer un roleplay de cualquier situación. Y es una técnica muy utilizada para aprender idiomas. 2. Seguro que si has intentado aprender algún idioma, has hecho algún roleplay. ¿Verdad? Pero. ¿Cómo lo puedes utilizar como frase de inicio? Muy sencillo. Todas las personas llevamos un actor frustrado en nuestro interior. Nos encanta eso de ponernos en la piel de alguien que no somos, y pretender serlo. Nos divierte jugar a ser alguien más importante. Más rico. Más guapo. Y a las mujeres más que a nadie. Así que todo es cuestión de saber hacerlo de la manera adecuada. En primer lugar debes de decidir el escenario, o la situación en la que supuestamente el roleplay va a tener lugar. Después. Debes de decidir qué rol jugarás tú. Y lo que es más importante. Qué rol jugará tu objetivo. Y por último. Tienes que ponerlo en marcha. ¿Suena complicado? Un poco. Pero no te preocupes. Lo tendrás más claro con los ejemplos. Empecemos. Sin embargo. Analizando la estructura del roleplay. Entrada. Establecer situación. Asignar un rol a tu objetivo. Asignar un rol a tu objetivo. Asignarte un rol a ti mismo. Dar algún ejemplo de cómo será la interacción. La gran ventaja de este tipo de frase de inicio es que las posibilidades son ilimitadas. Porque puedes plantear cualquier situación, y seguirla hasta límites insospechados. El mayor problema que puede presentar es su complejidad. Ya que no se trata de una simple frase que puedas decir para comenzar una conversación. Sino que requiere una preparación mayor. La clave está en saber asignar los roles de manera adecuada. Ya que si lo haces bien. Tu objetivo se empezará a comportar de la forma en que su personaje haría. Así que tienes que asignar a tu objetivo aquel rol que se aproxime al comportamiento que quieres en ella. En cualquier caso. Para que veas cómo funciona, y no te pierdas con tanta teoría. Te voy a dar algún ejemplillo. Sexo en Nueva York. ¿Has visto alguna vez la serie? El hecho es que sus personajes se hicieron bastante populares. Sobre todo entre las mujeres. Ya que la serie trataba de las peripecias de cuatro mujeres solteras, viviendo en Nueva York. Entonces. Puedes utilizar esta serie para establecer tu escenario. Veamos. Imagínate que estás en una discoteca, y sentadas en una mesa ves a cuatro mujeres. De las cuales te interesa una. Ya lo tienes. En la serie eran cuatro chicas, y en la situación tienes a cuatro mujeres. Ahora tienes que empezar a asignar roles. A tu objetivo le asignarás el rol de Samantha. ¿Por qué? Porque era la chica más liberal. Sexualmente hablando. Y las demás repártelas como quieras. Tú serás el señor Big. Que estaba aliado con Carrie. El personaje principal de la serie. Además. Samantha deseaba sexualmente al señor Big. Lo cual te ayudará en el desarrollo del roleplay. Entonces. Te acercas a ellas. Tú. Hola. Oye. ¿Habéis visto alguna vez, Sexo en Nueva York? Una de las chicas. Sí. Gran serie. ¿Por qué? Tú. Por nada. Veréis. Estaba allí en la barra. Y os he visto charlar amigablemente. Y he pensado. Vaya. Esto es una escena pura, y dura de sexo en Nueva York. Cuatro chicas atractivas hablando en una discoteca. Sería algo como. Por ejemplo. Tú. Apuntas a cualquiera de ellas. Pero no a tu objetivo. Tienes el pelo rojizo. Así que serías Miranda. Tú. Apuntas a otra. Tienes aspecto dulce e inocente. Así que serías Charlotte. Tú que eres la única que me ha contestado pareces la líder. Así que serías Carrie. ¿Y tú? Ahora apuntas a tu objetivo. Podrías ser. Samantha. Carrie. ¿Y tú? ¿Quién serías tú? Tú. Yo sería el señor Vic. Y ahora cuando me vaya podéis hablar de mí. Algo así como. No sé. Tú Miranda le puedes decir a Carrie que estaría mejor sin mí. Charlotte. Por su parte. Te dirá que deberías casarte conmigo. Y Samantha. Bueno. Puede estar pensando todo el tiempo como conseguir robarme de tus garras para acostarse conmigo. Carrie. Sonrisa. Suena bien. Ya has captado su atención. Y ahora todo es cuestión de seguir con tu rol todo el tiempo que puedas. Porque esa es la gran ventaja de este frase de inicio. Que la puedes utilizar hasta límites que no imaginas. El club de fans. Este tipo tendrás que utilizarla en situaciones en el que te enfrentes a una chica sola. O bien porque esté sola. O bien porque la hayas apartado de su grupo. Es más sencillo que el anterior. Ya que no exige el conocer la serie en la que te vas a basar para iniciar tu frase de inicio. Entonces. Imagínate que estás en una discoteca y te acercas a una chica que está sola. Por cualquier motivo. Simplemente. Ella te atrae y tú te diriges a hablar con ella. Tú. Hola. ¿Qué tal? Ella. Hola. Tú. No te escandalices. Pero. ¿Sabes quién soy? Ella. Mirándote sorprendida. Pues no. La verdad es que no lo sé. Tú. Soy. Adrián Martínez. Ella. ¿Quién? Tú. La estrella de la música. Seguro que has escuchado la canción. Ella. Pues sí. ¿Es tuya? Tú. Claro. ¿Quieres que te la cante al oído? Ella. Sonrisa. Creo que no. Tú. ¿Sabes? Te voy a nombrar la presidenta de mi club de fans. Ella. Captando la broma. ¿Qué obligaciones tendría? Tú. Nada del otro mundo. Solo tendrías que seguirme allí donde estuviera, y hacer cualquier cosa para meterte en mi cama. Ella. Sonrisa. ¿Y por qué querría meterme en tu cama? Tú. Por el mito. Yo soy un mito inalcanzable para ti. Y la posibilidad de llegar a tocarme o incluso. Besarme te pone a mil. Ella. Sonrisa. ¿Y qué más? Tú. Y lanzarme tu ropa interior en mis conciertos, y todo eso. Ella. No sé si estaré a la altura. Tú. Seguro que sí. Como te puedes imaginar con este roleplay puedes continuar hasta donde quieras. Y además. Te permite jugar con el doble sentido del fan que se quiere acostar con la estrella. Así. Le estás dando a la situación real. En la que eres tú el que se quiere acostar con ella. Y lo haces todo más ingenioso, y menos directo. Y lo haces todo más ingenioso, y menos directo. ¿Qué te parece? Suena bien. ¿Verdad? Con este modelo de frase de inicio puedes conseguir mucha diversión. Que te garantizará un buen rato. Más allá de que al final consigas tu objetivo. O no. Las frases de inicio en forma de roleplay están especialmente indicadas para fiestas privadas. Donde las chicas se sienten más relajadas, y están dispuestas a pasarlo bien. Además. Consiguen estimular la imaginación de tu objetivo. Que. Con ello. Siente que junto a ti tendrá una relación muy enriquecedora. 2. Situacional. Esta es. Sin duda. La frase de inicio más sencilla de las que hemos venido analizando hasta ahora. Si bien es cierto. Que te exigirá el estar atento a todo lo que ocurre a tu alrededor. Y a ser capaz de realizar tu comentario en el momento adecuado. Se trata simplemente de hacer un comentario. Lo más gracioso posible. Sobre algo que esté sucediendo en tu entorno. En este modelo hay que tener en cuenta dos claves fundamentales. A. Recitar la frase en el momento adecuado. Ni antes ni después. B. Utilizar siempre algo del entorno. Nunca realizar un comentario sobre alguna característica física de tu objetivo. Tu objetivo estará cansada de recibir comentarios sobre ese aspecto que tú estás resaltando. Así que solo conseguirás aburrirla. La estructura es muy sencilla. Observa alguna situación del entorno. Realiza el comentario. ¿Cómo lo ves? Como siempre. Lo ilustraremos con algún ejemplo. La mujer desesperada. La gente suele ir a discotecas y bares nuevos. Donde no conocen dónde se encuentran los servicios. Por lo que es habitual que alguien que entra por primera vez en un local pregunte por la localización de los mismos. En ese sentido. Tú puedes aprovechar cuando una mujer se te acerque, y te haga esa pregunta. Podría ser algo como así. Ella. Perdona. ¿Me haces un favor? Tú. No. Lo siento. No voy a salir contigo. Ella. Sonrisa. Vaya. Señor arrogante. Solo te quería preguntar por los servicios. Tú. Y yo solo quería hacerte sonreír. Los servicios están detrás de aquella columna. Ella. Entonces ambos hemos logrado nuestro objetivo. Puedes estar seguro que cuando ella vuelva del servicio te buscará, y seguirá con la conversación. Porque le has parecido a alguien ingenioso. Simplemente tienes que ser capaz de hacer un comentario inesperado. Así lograrás que ella sonría. ¿Ves qué fácil? Analicemos otros ejemplos. La zorra. Si hay una cosa que las mujeres adoran es juzgar el comportamiento de otras mujeres. Y tú tienes que aprovecharlo. Imagínate que estás en un bar, y ves una chica que está intentando atraer la atención de un chico de una manera un tanto subida de tono. Con un comportamiento de marcado carácter sexual. Entonces. Junto a ti ves a una chica que. Al igual que tú. Parece haberse dado cuenta de ello. Es la oportunidad propicia. Tú. Vaya. Parece que el zorreo está de moda. Ella. Sí. Es triste. Pero sí. Tú. Es que algunas chicas todavía viven en el pleistoceno. Pensando que por enseñar los pechos los chicos, vamos a ir detrás de ellas como perros. Ella. Hay demasiadas chicas así. Tú. Con lo bonito que es tener una conversación agradable. Y descubrir así intereses comunes. Ella. Sonrisa. Con este simple comentario consigues que ella aprecie que eres un tipo sensible. Y que no se deja llevar por sus bajos instintos. Ella apreciará tu sensibilidad, y tu inteligencia. Y querrá seguir teniendo una conversación contigo. El fracasado. En todas las discotecas, y bares de copas de todo el mundo hay una situación que se repite sin solución de continuidad. Chicos tratando de entrar a chicas. Y fracasando en el intento. Pues bien. Esa es una situación que tú puedes aprovechar. ¿Cómo? Muy sencillo. Estás en una discoteca. Y ves a un tipo que fracasa estrepitosamente en su intento con una chica. Pues bien. Inmediatamente después tú te acercas a ella, y comienzas a hablar. Tú. Dime. ¿Qué tal lo ha hecho? Ella. ¿Cómo dices? Tú. Sí. El chico de antes. ¿Qué tal lo ha hecho? Ella. Nada del otro mundo. Lo típico. Tú. Estarás cansada de ese rollo. Ella. No lo sabes tú bien. Es que los chicos sois muy poco originales. Siempre igual. Que sí. Ella podrá explayarse contigo todo lo que quieras que tú harás como que la escuchas. Y cuando quiera darse cuenta estará en medio de una conversación con un chico en el que no se había fijado. Y tú no habrás tenido que haber hecho nada. Fácil. ¿Verdad? Como ves las frases de inicio situacionales te garantizan miles de oportunidades que podrás utilizar para enganchar a tu objetivo en tu conversación. Cuanto más salgas. Más acostumbrado estarás a las situaciones. Y más fácil será para ti el darte cuenta de las oportunidades que se te plantean. Ya está. Finalmente. Hemos concluido con nuestra serie sobre las frases de inicio. ¿Qué te ha parecido? Espero que hayas aprendido mucho. Pero recuerda que toda la teoría no te servirá de nada si no practicas con ella. Tienes que practicar cada frase una, y otra vez. Así sabrás determinar en qué situación funcionan, y en qué situación no. Porque no todas las frases son para todas las situaciones. Y utilizar una frase en el contexto erróneo solo te servirá para llevarte al fracaso. Por tanto. Practica. Practica, y practica. De todas cienas. En el próximo video haremos un repaso general a todas las frases de inicio que hemos estudiado. Dándote un nuevo ejemplo de cada una de ellas. Hasta entonces. Sigue practicándolas. Gracias. 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 Gracias.